Paulina, ¿qué dice mi querida? Tan chiquitita, tan linda, tan rica. Tomándome un vino. Ya te están empinando el chichero, ¿no? Sí, claro. Ah, sí. Están empinándote ahí. Y hacer una comida, sí, como para el mediodía, no sé qué, pero bueno, ¿cómo pasamos de noche? Le voy a mandar un beso a un grupo de chicos divinos en Florencio Varela que son fans míos, dicen. Los muchachos son fans míos, ¿eh? Hay un montón. Sí, le mandamos un beso a toda la gente de Florencio Varela que está en el otro lado, a ustedes muchachos, ¿eh? Me contó una de sus profesoras, los otros días me abordó y me dijo, ay, somos fans tuyos, Robertito. Bueno, estudian periodismo y radio. Así que le mandamos un beso a los ecos. Toda la zona azul lo quiere Robert Kirme y Bernal, lo adora también. A los ecos, chicos. Bueno, Paulina. Chin, chin. Cheers. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Paulina cocina. Preparate porque Paulina te enseña a cocinar re fácil, re rápido. Me dice que soy mala, dijo que soy mala. Sos maravadita, sos chiquitita. Soy jodida, soy jodida. Se nota enseguida, eso es lo que me molesta, que mostrarle el lacha. Tan rápido, mirá. ¿Y yo vos? ¿Yo? Yo soy una hilacha, mirá. Sos malísima. Sí, sos mala, eso se vos también. No, 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 por eso me hablé. Somos, sí, somos irónicos, eso es importante. No, no somos malos, somos directos, que la gente lo molesta. ¿Qué estás tomando? ¿Ya estás empinando a la Paulina? Claro, es tremendo. Ya estás haciendo cosas porquerías, ¿sí? Tengo más porque la verdad es que no me importa. Estoy feliz de que llegue. No, no. Estoy feliz. ¿A vos no te pasa eso en tu familia? ¿Qué? ¿Que no me importa mi familia? No, no, me suele importar, tan mala como él no soy. Mi hermano va a tener dos chiquitos, ya tiene una chiquita de mi edad y va a tener un bebé ahora. Va a ser padre un chiquito, pero bueno, nos enteramos así de sopeta. En mi casa, en mi familia soy yo la paridora. Ah, bueno, ¿qué vas a hacer, Paulina? Voy a hacer un pan antes de pesado. Ay, Paulina, ¿cómo vas a hacer pan? ¡Qué rico! Quiero decir, a la gente que busque para anotar, ni se te ocurra cortarlo. Por favor. Ni se te ocurra. Mira que sos malísima, chiquitona. Ay, no, bueno, me... Mira, no quiero decir más las palabras en televisión. Me arruina, arruina. ¡Pancas! ¡Ay, qué arruina! ¡Caca, caca, caca! Me arruina. ¡Pancasero! Sí, ya habla de subir. ¡Pancasero! Voy a subir, voy a subir. Vayan a buscar para anotar, ¿eh? Es un pan que puede ser, tipo, el que jamás hizo pan, hay que empezar por... Mi madre puede hacer pan, que es una burra. Sí, total. Total, señora mamá de Robertito, que es la luz de sus ojos. Usted, que según su hijo es una burra, puede hacer este pan. No, no, cocina bien, pero pan nunca la voy a hacer. No, este pan es para el que no sabe hacer pan. Sale siempre bien, es perfecto y no se amasa, pero vayan a buscar para anotar. Qué bueno, Paulina. Les quiero mostrar el libro de Paulina Cocina, que es mío. Más te vale. Sí, claro. ¿Lo dedicaste o no? No, pero te lo dedico en la pausa. En 30 minutos podés hacer una cantidad de cosas riquísimas. Por ejemplo, tenés acá ceviche de pescado, tenés berenjena en 4 minutos, para dos porciones, altas guarniciones para churrasquitos, qué sé yo. Tenés pastas con espinaca in situ. ¿Espinaca no? Una espinaca. Ningún. Legumbre sin cita previa. Qué rico esto. Hermoso el libro. Todo en 30 minutos reales. Hizo blanco y colorado. Mirá qué bueno, ¿eh? Ahí está. ¿Es verdad en 30 minutos? 30 minutos reales, ¿no? 30 minutos, tipo, desde que te pasaste 3 horas cortando verdurita y después 30 minutos de cocción. 30 minutos posta. 30 minutos contando picar el ajo. Muy bien. Qué rico esto, che. ¿Es caro cocinar? Eh, no. ¿No? Ah, tenés todo elevando ahí. Eh, jeje. Bueno, muy bien. Tengo a mi invitado, ese chicherongo. Sí. Contrame esto antes que me seguí hablando. Qué lindo. Ahí está, mirá, la Paulina. La Paulina Cocina hace sus Instagram. Qué lindo. Estaba charlando con él, ya. No me dejas etiquetarte. Era buenísimo. Es que bueno tu libro, me encanta. La Paulina Cocina está buenísimo. El libro es divino. ¿Por qué no empezaste a escribir este libro? Porque la verdad que uno llega a su casa, está a los mangos. Tenés ganas de hacerte algo rico para comer y siempre terminás comiendo porquería. Siempre terminás comiendo, no sé si porquería, lo mismo. O la galletita, papas, un pan. O lo mismo. Sí, ¿no? O sea, meto una milanesa. Ah, meto una tarta, siempre lo mismo. Bueno, sí, un poco recurrente. ¿Verdad? Sí, hoy me hice una sopa con hinojo, con unos vegetales y con un poco de cilantro. Está muy bien. Cilantro a todo, le pones cilantro a todo. Sí, me encanta el cilantro. Y el hinojo, el Paulina, muy bien. Me parece muy bien. El limón, soy muy fan. A la sopa, ¿eh? A la sopa. Yo soy fan del limón. Te banco al limón donde vos quieras. Le mandamos saludos a Alejandra. Donde vos quieras. ¿Sabes lo que tenemos que hacer juntos? La casa de Robertito y la mía están en obra. Recetas para obra, viste, que tenés 8 kilómetros. Para no llamar al delivery todos los días. Mañana tengo el carpintero a las 6 de la mañana. Ay, qué hermoso. Yo no sé quién me va a despertar. Se llama Pelusa, el diseñador carpintero. Pelusa, ¿sabes cómo maneja el serrucho? Ay, Pelusa. De verdad, me dirás bueno. Hacemos algo, dale, me diviertes. ¿Quién es este libro? Voy rápido, ¿eh? Sí. Voy a hacer un pan. Espero que me hayan hecho caso. Contemos la situación. Llegás a tu casa y tenés ganas. No, llegás a tu casa. No, para este pan tenés que tener muchas ganas y tiempo. Sobre todo tiempo. ¿Qué es esto? No es el tiempo. Eh, machetín. Y mira si me olvido de algo. Machetito, machetito. No, le partí el pan, que tengo una gana de partirlo. Bueno, para. Pan. Voy a hacer un pan. Que es perfecto para que lo haga quien no sabe hacer pan como la mamá de Robertito. Esto es lo que dice su hijo. Señora, sorpréndalo. La próxima le trae un pancito. Le hace el pancito y le dice, toma Robertito, no soy ninguna burra, hijo mío. Ya no sos más la luz de mis ojos. ¿Cuándo estás en la cocina te gusta que te narguen o no? Eh, depende, depende de quién. ¿Te gusta tu marido por ahí que viene así como cansado? No, estoy en la cocina estoy cocinando. Mira, te voy a ser franca y sincera. ¿No te gusta que te vayan así con una bagueta? Una baguela, el pibe pegó fantasía, pará. ¿Qué fantasía? ¿Quién te dice que no la cumplí? A ver. Bueno, tenemos medio kilo de harina. Harina tres ceros, la harina que usamos para pan. La de la negrita. ¿Eh? La de la chiquitita, la muñequita. Sí, muy bien, Robertito. No, no, tres ceros. Esa es leudante. Tres ceros. Bien. Una cucharada de sal. ¿Un kilo, una cucharita de sal? No, medio kilo. Ah, medio kilo. El pibe le va a pasar cualquier receta. Señora, escúcheme a mí. Un caso omiso al conductor de este programa, por lo menos durante este rato. Una cucharada de sal acá alrededor. Y acá tenemos unos 2,5 gramos. ¡Ay, se me corrió la copita de vino! De levadura en polvo o 6 gramos de levadura de la fresquita que mejor. La ponemos en 365, 350 mililitros de agua diviesita. Pero, ¿cómo lo tenés todo medido esto? Decime las tazas, que es más fácil. Todo medido. No, esto no va con tazas. Esto es pan. El pan no va con tazas. Se me fue... No me banca, no me banca. Sí, lo voy a sanitizar, querido. Ah, está muy bien. Si aparte me han dado vino, tengo un mareo, necesito que me den un poquito de agua. No sé si se ve acá. Sí, te muestro. La harina corona, muéstramelo. Mirá la harina. ¿Qué es corona? Corona es que lo ponemos así alrededor y hacemos un huequito en medio. Ah, harina corona, la forma de arena. Ahora te tiro la cosa. ¿Sí? La sal la pusimos alrededor. No, que no me meta la mano. Me han dicho una guarangada que no puedo repetir. Chicos, ya pasó la época del chiste de doble sentido. No, el mundo de arriba me dijo una WhatsApp tremenda. Ah, los de arriba también les digo. Bueno, esto disueltito así, la levadura, me anotaron todo, ¿no? Sí. La receta igual, les digo, si se la olvidan, la tengo en YouTube. Y la subí hoy mismo, toda explicada a Instagram. Así que me siguen ahí. Meten acá en medio. Dale que te dale. Dale que te dale. Esto lo tienen que hacer a la noche. Mena, ¿cómo estás? Lo hacen a la noche. ¿Te excitás cuando cocinás? No, ya pasó el doble sentido, Roberto. No, no, pero bueno. A ver, te estoy hablando. Como cantás metal medio, me hacían la cuchara. Eso lo pusiste vos. Subime la canción acá, por favor. Dime el bafle que lo escucho un poco. Ahí está, gracias, querido. Bueno, ahí va. Mezclamos. Opa, se me escucha en todo el estudio. ¡Cálmate! No te das un poquito. Viste que, no, ni a palos. Ni a palos, ¿qué querés? Mira, esta es la fantasía de la comidita. Bailame algo clásico, bailame algo clásico. Baila una chacarera. Una chacarera te bailo. Lo mezclamos. Es un pan que no se amasa. No se... ¿Me sentís? No siento nada. Ahí está, Roberto. ¡No! ¡Pará! Este muchacho me está apoyando. ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Pártimelo acá! No, pobre chica, no. Voy a meter la mano, ¿eh? Estás con la cola trujente, ¿eh? ¿Viste? Estás durita, ¿eh? Estás equivocadísima. Gracias por la amabilidad. Pero con todo lo que comés y todo. Estás divina. Lo que cocinás, además. Mirá, mezclamos así. Solo mezclar, ¿eh? No hace falta amasar. Me encantaría que se pueda ver. Sí, ahí, mostrame, por favor, Fabián. Por lo que la chica está mezclando hace tres horas. Sí, me uso una cosita, sí. Una vez que esto está mezclado, solamente mezclado... Sí. El cocinero es re parecido a Pepe Monge. ¡Ponele! Venganse acá ustedes, háganse los videos. Es groso. Vengan, 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 vengan. No saben todo lo que estuve charlando con el mono. Una persona muy interesante. Tomás, Umi y Gabriel, vengan acá. Vengan acá. Por acá, por acá. Por atrás, por atrás, por atrás. Vení por acá, pasá por adelante. Vos querías multitud en la cocina o la vas a tener, ¿eh? Vengan, vengan todos, chicos, vengan todos. ¡Ay, Pepe Monge! ¿Qué es verdad? Vení. ¡Pipi! ¡Ay, Pipi! Cocinan ustedes, ¿no, chicos? Sí, claro que sí. Sí. No, obvio. Ese que dijo obvio acaba de decirse, me da mal la cocina. Es fuera de cámara. Vegetariano. Yo soy súper coltebaco, coltebaco, como cocina. Sí, hablás todo así. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, miren acá. Ahora sí necesito que me enfoquen acá. Enfoque, enfoque. Esto, así, solo mezcladito, únicamente mezcladito, le vamos a hacer dobleces sobre sí mismos. ¿Dobleces? Sí, así. Mostra la cámara. Y sí, bueno, acá, ahí está la cámara, mira, mi amor. Ahí. Ahí, esa. No, ahí, era cinco mil. Con esta cámara, ¿no? Así, opa, seis veces simplemente lo doblamos. Qué buena que sos con las manos. Me hago muchas preguntas. Ay, chicos, de verdad, ¿qué pasa? Ya pasó, solo en la tele se usa este chiste freón. Es que vos estás pensando mal. ¿Eh? Viste que es como la verdad. Guarda, bueno, se pone la verdad a la Paulina. Se pone nerviosa. Se pone nerviosa. Viste, empezamos a hacer así, mirá. No, no, sí, por favor. No, me maquillaron. Estuve una hora maquillándose. Te pongo a vos. Te pongo a vos. No, estás mal. Me maquillaron. Es peligroso. Estaba todo maquillado. Peligroso. Está, está nervioso. Yo después subo esto a YouTube y la gente me dice... ¡No te amo! ¡Mira que se tienta y quiere guerra! ¿Qué es esto? Ah, no, acá hay amor a pleno. No, 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 no,, no, no, empecemos a joder. No, 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 no. Me metiste en el ojo, Robert. No, 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 me metiste en el ojo. No, yo me te pido. Empecemos con esto de... ¡Ah! Va a terminar mal, Ale. Vamos a terminar, en el barro, enredado, con el... meiner a tomar vino. ¿Qué te pasó, Paulina? Te estoy siendo de buena nada que no me haya pasado. ¡Ah! Esta de Robert. Bueno, me escuchan, le dan seis doblecitos así. Vamos, Ale. Y lo dejan 15 minutos. Toma, llévatelo por ahí. No, ella, vos sabés que te querría... No la molestes. Bien, Robert. Claro, me llevo esto. ¿Explicaste bien cómo se hace? Hasta mañana. Doblecito seis veces nada más, sin amantar. Sí, no voy a dejar de hablar, pobre. ¿Lo dejan ahí 15 minutos? Sí. Fuera. Y ya está. ¿Lo dejan ahí 15 minutos? Cuando pasan estos 15 minutos... Te quedó masa. Te quedó masa. Tráeme un cotonete, mi amor. Es una masa. ¿Un cotonete? Cuando pasan estos 15 minutos... No me la desperfilen, no me la desperfilen. Vuelven a hacer estos seis dobleces. Así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le ponen un film, lo llevan a la heladera y se van a dormir. Chau, hasta luego. Este es el resultado de... Momento. No se confunda con la toalla. Es una masa. No doblar la toalla seis veces y guardar la heladera. No, la toalla no. ¿No esto está en Paulina Cocina? No, esto no porque dura más de 30 minutos. Lo dejan toda la noche. Estas son en 30 minutos. Miren, miren esto. Miren esto, perdón. Ah, ahora entiendo. Vení, te voy a dar pie para doble sentido. Hácelerar pie. De verdad, miren qué lindo. Está divino. Ah, qué olor que tiene Paulina eso, ¿eh? Esto lleva... Esto tiene... La gana de la levadura. ¡Le encantó, le encantó, le encantó! La gana de nalguear la levadura. Nalga, nalga. Dale, duro, Otto. Dale, duro, Otto. Dale, duro, Otto. A la masa, Robert. ¿Te puedo nalguear? Es uno de los placeres de la vida. Por favor. La nalgueada, Robert, ¿es fuerte o es suavecita? Depende. ¿Tiene que quedar rojo? No. Punzante tiene que ser. ¡Ah! ¡Peligroso! No me das pelotas. Suave. Sí, es fuerte. Bueno, entonces... Señor televidente, yo sé que usted está conmigo. Sí, estamos contigo. Ah, seguro. Bueno, miren, miren lo que es esto. Todo el trabajo que uno hace en un pan amasando, dale que te dale, en este caso lo hace el tiempo. Por eso es ideal para alguien que no sabe amasar. Ahí, me voy a tirar la cámara de Fabián. Está hermoso, lindo, 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 lindo. ¿Hay alguien que no sepa amasar? Sí, mucha gente. Es sobrito de dos años. No, 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 no. Hay gente que no sabe amasar, de verdad, ¿eh? Apoyame, mono, apoyame, mirá. ¡No, Pepe, Pepe! ¡Decido, Pepe! ¡Dale, pues sirve su platito! Y se ha fue, y se ha fue lo de... ¡Ay, sí! Mirá que... Y se ha fue lo de... Ya me viene este, ¿no? No, se te ocurra porque no le da a vida a este tipo. Esperando que me hable la vida. A mí me da ganas como de meter el dedo. Olvídate. No. Miráte, me lo voy a llevar a mi casa y me lo voy a comer mañana. Está trámite. Yo soy Lorena Pauzale. ¡Fuere! Soy la hija. ¿Está contando? ¿Es la hija? No, es divino. Están bien, se parecen a Liza Minnelli, la Paulina. ¿Te pareces a Liza Minnelli? Soy la hija. ¿De quién? ¿De Liza Minnelli? Sí, boludo. Sos exactamente igual a Liza Minnelli. Está buenísimo. Ahora te voy a cantar. Es verdad. Paulina, yo te puedo preguntar, ¿cómo se te ocurrió en 30 minutos cocinar? ¿Por qué? Porque la gente quiere resolver la cena rápido y el comer. Paulina, ¿es pro microondas o contra microondas? No, pro, pero para algunas cosas. Es tibia, ¿eh? No, no, pero para algunas cosas. Escuchame, ¿puedo partir esto? Dale. No, momento que voy a terminar de explicar cómo se ha... ¡Oh, no! ¡No pasa, eh! ¡Carnate! ¡Oh, no! Perdónenlo, perdónenlo. Momento que se siente. Esto sale de la heladera después de las 12 horas de reposo. Así tiene que quedar, así va a estar. Y va a quedar así. Lo ponen arriba de la mesa, hacen una bolita, lo tapan, lo ponen en la fuente para horno, lo tapan con un repasador, lo dejan una horita más y después... Pero es larguísimo el proceso. Es larguísimo, pero te queda un pan divino sin hacer casi que nada. Pero imagínate que con el poco tiempo que tiene la gente, esto es para un fin de semana. ¿Esto es para un fin de semana? ¿Qué es? Hoy, domingo, ¿cuándo lo hice? Ayer, sábado y domingo, ¿qué es? Fin de semana. ¿Cuántos bollos metés al horno? ¿De estos dos? Un buen pan. ¡Ah, bueno, ven! ¡Pam, pam, 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 pam! Qué rico. Lo ponen ahí, lo hornean, horno fuerte y se van a mi YouTube a buscar la receta que está conmigo. Claro. Te pongo, vengo a medio empilotaje. Corta el pan. Aulina, ¿te gusta la figacita o la baguette? ¿Y lo cortó, nomás? Me gusta. Vos que lo querías hacer en dos tandas. Me gusta buen pan. Qué rico es. ¡Uy, qué rico eso con el quesito! ¡Corte! Pará, pará, porque con esto somos que hicimos un programa durante 22 años. Qué bueno, ¿eh? hecho el corte del pan pero mira qué rico es muy bien bien vamos a hacer un momento esclavo me mató porque lo dijo con una cosa como si fuera de todo como que es usted ya saben es el momento esclavo pero después con el quesito no hay un quesito dale robert o un poquito de sal a comerla El día que Roberto se comió el mazo, se comió el mazo, 30 pesos mejor, ¿qué es lo que te queda? Hay gente mirando, me daba a comer Roberto, dame lo vos a mí, toma Robert, ponle oliva, no me pongas a hacer, ponle oliva, yo no sabía que me iba a divertir así ¡Ale, Roberto! ¡Ale, Roberto! ¡Ale, Roberto! ¡Ahí está! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué buen pan! Tienen el alma de tribuña, eh. Yo, Carlos Acán, me lo grandísimo. Proba, proba, mirá, está buenísimo, está buenísimo el pan, pa' un arraba, es exquisito. Ah, muy bueno. Para que está bueno yo pongo aceitito de arraba. Y apas te pasa un vino porque en dos meses lo tenés listo, repos, yo... No. No, dos meses lo haces enseguida. Fue bueno que cada dos meses... Quiero que lo haga tu mamá. Mi mamá va a hacer pan, pero no sé con quién. Tengo miedo que mi madre copie la receta con el vecino y se empiece a pasar... ¡No! Que líos ter US. ольно. Pues es estamos. Muy bien. ¿Vamos a improvisar, chico? Vamos, vamos. ¿Improvisar? Hay que buscar el vino. Vale, gritá de acá, Paulina. el pan es una de tus preferidas me parece porque te vi que explicando con mucha pasión que maltrato loco subí la canción que me encanta ahora mi madre negro deja de comer está riquísimo pero muy bueno la paulina mira qué rico está el gusto es como pan de campo muy bien pues hay que ser un pan casero está bien el pan de campo te voy a decir con un poquito de acero con aceite es una de mis meriendas favoritas con chorizo sos de los míos tenemos gustos re parecidos de verdad te lo digo qué rico todo mira lo que es la hamburguesa las albóndigas la entradita tenemos una hora de programa mira lo que hay esa entradita de hoy unas albóndigillas con cansa de tomate unos corazones de cauciles y parmesano tomate cherry para el pancito de paulina ahora volvemos a mostrar bueno paulina quedate acá no te vas allá tiene agua no podía salir a buscarle agua robert pero allá tiene agua a ver usted lo pidió lo tiene se había ahogado en un momento me ahogué momento de improvisar con los muchachos voy a buscar una copa de agua porque me estaba ahogando chítero precio de ese plato que hiciste no hacer albóndigas es económico acá la picada puede ser de dos precios está la comuna especial es un plato que uno puede hacer para cuatro personas con 100 pesos 100 pesos cuánto cuesta hacer el pan paulina el pan puede costar unos 30 pesos los ingredientes 30 pesos con las cantidades que vi salen que les di salen dos panes como este que vieron pero si hacer y además podés hacer varios y lo metés en el freezer ¿no? ¿sos de freezer? ¿sos frisera vos? ajá me tocaste mi tema soy re freezer amo el freezer me llame vos que me decís tipo todo el tiempo te calientas y el freezer ay me vuelve loca vamos a improvisar con los muchachos que va pan casero ¿qué vamos a hacer paulina? ya está ya terminamos si querés charlamos pasame mi libro que tengo un montón de cosas no les voy a contar dónde se compra mi libro ¿puedo contar? sí claro para a vos no hay que gritar ahí afuera mi libro miren me dejaron sola en la cámara estoy sola en la tele hola dale ¿cómo? no sé me parece que me puse en pedo le digo nunca estuve tan suelta en televisión paulina el vocabulario ay perdón perdón ya es de noche se puede decir de todo no acá no acá la palabra va a la palabra no decimos disculpeme señor DC5N señor sí señores teleaudiencia mi libro este libro precioso pásamelo ya que el libro divino la paulina cocina que bárbaro este libro precioso sí se puede comprar en mi web que es paulinacocina.net barralibro todas recetas lindas miren se hacen todas postas en 30 minutos que rico que rico en cualquier librería del país o en la web de ediciones continente qué lindo Chichelo ¿qué vas a hacer ahora? vamos a hacer una milanesa de molleja milanesa de molleja nunca probé milanesa de molleja ¿cómo es? voy a explicar técnicamente lo que hicimos servimos las mollejas hay que hervirlas ¿eh? por eso y además es medio pesadito no carísimo además seguramente más caro puede ser ¿vos cocinás este tipo de cosas ¿qué es lo que tienen en común ustedes dos que estuvieron ahí conversando? para que tenés un poquito de muchas cosas somos de la zona sur ella vive en Quilmes la Paulina no, yo vivo acá pero somos los dos vivimos acá pero los dos somos de Quilmes ¿y entonces? conocemos mucha gente común justamente el chico este que asesinaba Federico Bianca iba al colegio conmigo ¿Federico Blanco? ¿el del bar? sí iba a la República Argentina que es un colegio de allá bueno, ella iba al Mariano Costa de todos tres colegios mirá lo que ha dado Quilmes María, avanzamos entonces bueno, empezamos a hablar de eso y bueno tenemos un par de lugares no, pero yo tengo una ay, sí mirá me encanta te encanta que te por ejemplo si tu marido te dice te baño en limón ¿no? ponle que después salgo al sol me quedo toda manchada así que le diría que no te baño en limón y te hago limonada no te dice champán mejor ponle sos cochina limón no el limón después te mancha la piel no, escúchame la diva de Hollywood se pasaba la John Crawford se pasaba el limón debajo de los codos para mantener la piel terza ¿de verdad? sí hay mujeres que en una cierta edad no, vos sos muy joven pero se pasan ni canta lo requiero Robert Díaz sos muy joven todavía toma vos serías con su dupla ¿eh? con su dupla con su dupla queda ese jugo acá con el es que me gusta eso yo porque no me suelto todavía dijeron que me iban a hacer un coso para estandar pero no me atrevo vení Paulina la gente me está escribiendo me pregunta ¿dónde puede que quiere hacer el pan? este me lo llevo el pan si te lo llevas a pleno el pan está en mi canal de Youtube ponen pan sin amasado Paulina y les va a salir enseguida la receta y si no la subí hoy a Instagram hoy pues estoy preparando este pan para el Robertito y se puede cocinar como si vos en 30 minutos vos llegas de trabajar y decís bueno quiero cocinar tengo esto para hacer y los ingredientes los tenés que por ejemplo viste que ahí leí en tu libro que tenés una sección de las cosas que te van sobrando y antes que se pongan podridas horribles te las cocinás si por ejemplo por ejemplo por ejemplo algo clásico es ir a la verdulería y comprar un poco de acel un poco de espinacas claro la verdura de hojas si no la cocinás más o menos rápido se te va en dos minutos adiós nada le haces un petit no hervor pero le haces al vapor o algo así bolsita al freser ya te dije que me pongo loca haciendo con el freser viste de pequeño ¿por qué están hablando entre ellas? no me da buena nunca dejate de tomar eso porque estás patinando estoy patinando ¿te estás patinando ya? ¿ya te está patinando la Isa Minelli? no, es que ya vine como varias veces entonces me siento así como confiada ¿a dónde? ¿acá viniste? al canal ¿a dónde has venido? a dónde lo han traído no se hagan los vivos ¿a dónde te han llevado? ¿por dónde te han llevado? no, antes 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 ha venido ¿a dónde has venido? acá vine ya una vez ¿te acordás? no, no hace mucho tiempo por algo no te acordás ¿pero esa gente está viva o no? ¿eh? ¿esa gente está viva? ¿con vos? vine ¿ah? ¿conmigo? sí, claro y también vine a otro programa también que estaba a la noche no, ese, no no, no ya sé que no le puedo contar no lo recuerdo ese programa que nos metió un problema a nosotros no, no ese programa que que decían bueno, no sé no importa ¿qué tiene acá Chichero? mejor que lo diga nada porque me va a retar y hemos llegado al final de la noche de mi ya no tenemos que ir por favor ¡ay! querido ¿dónde están los chicos? venga muchachos nos vamos nos vamos vamos como Tina Turner Chichero lo mejor todo tiene un final todo termina I love you tenemos que hacerlo de casa que vayas a casa a cocinar ¿te parece? mi querido